¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Se juega la fecha número 37 de 38 en la liga. Lo más importante pasa por la confirmación del Sevilla para la próxima Europa League. En disputa estaba el Getafe que perdió 0-1 frente al Atlético de Madrid, mientras que el Sevilla empató a dos con el Betis. El Real Madrid con Isco de titular enfrentó al Celta y ganó en el Santiago Bernabéu. 6-0 el resultado con los golazos de Gareth Bale, la anotación de Isco a Kraft Gómez en propia puerta y finalmente Toni Kroos. La jornada culminará mañana con el partido entre Levante y Barcelona, juego que no disputará Messi que ha sido reservado y no viajó con el grupo, al igual que Samuel Umtiti aún con problemas en su rodilla. La mala noticia para el mundo del fútbol llegó con la inesperada lesión de Dani Alves marginado del Mundial de Rusia. El lateral derecho de la selección brasileña se perderá la cita mundialista luego de su lesión por la final de la Copa de Francia ante el Les Herbers equipo de tercera división. La noticia fue confirmada por la Confederación Brasileña de Fútbol, quien aseguró que el jugador deberá ser tratado quirúrgicamente ya que se trata del ligamento cruzado de su rodilla derecha. Edu Gaspar, exfutbolista brasileño que viajó hasta Francia junto al médico de la selección pentacampeona, estuvo en el momento en que Tite llamó a Dani Alves luego de conocer que definitivamente no podría llegar al Mundial. Al respecto, así habló Edu. Alves estaba bastante afectado y hundido. Intentamos animarle aunque las lágrimas se asomaron a sus ojos. Además del momento exacto en que el doctor le comentó que no podría ir al Mundial, así habló Edu. Alves se mostró fuerte en el primer momento, asimilando lo que le iba diciendo el doctor, pero no voy a negar que lloró. Ibai venía llorando mientras trataba de ser fuerte. Nos pidió que trasladáramos un mensaje a la gente de Brasil. Lleven buena energía, no quiero que se pongan tristes ni melancólicos. Habría sido este el mensaje de Dani Alves para la gente en Brasil. Junto a Dani Alves ya son varios los jugadores que se pierden el Mundial por lesión. Koscielny que se rompió el tendón de Aquiles el pasado 3 de mayo con el Arsenal. Oxlade-Chamberlain del Liverpool que se rompió el ligamento en la ida contra la Roma. Lars Steindl de Alemania y aún no se define si estará o no. El también alemán Manuel Noia que finalmente si llegara, muy seguramente debería ser suplente de Ter Stegen. En Italia muy pendientes porque mañana se define la Serie A team con el partido entre Roma y Juventus. Un solo punto sería la consagración para la Vecchia Signora. Por la última fecha de la Bundesliga, el Bayern Múnich cayó goleado en el Allianz y ante el Stuttgart. 1-4 el resultado del partido que no le impediría a los bávaros levantar el trofeo como campeones por sexta ocasión consecutiva. El último partido para los de Múnich será el próximo 19 de mayo, día en que disputarán la final de la Copa de Alemania. Además de esto, se definieron los cupos a Copas Europeas. El Bayern, Schalke, Hoffenheim y por último el Borussia a Champions. El Leverkusen y el Leipzig llegarán por su parte a la Europa League. Wolfsburgo disputará playoffs para mantenerse en la categoría, mientras que el Hamburgo descendió por primera vez en su historia a la segunda división alemana y el Colonia que ya hace varias fechas conocía su descenso. Es todo por ahora, no olvides hacer clic en la campana gris si quieres estar al tanto de toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!